Pablo Rodríguez, contento, bueno, en nombre de héroe de Malvinas a este Jardín 914, aquí en San Miguel nos imaginamos que una de las tantas experiencias que ustedes tienen permanentemente. Sí, feliz y por sobre todas las cosas, como decía, el mejor homenaje que se le puede hacer a aquellos que quedaron, a los 649 en Malvinas, es este, el homenaje permanente, continuo y que va a traspasar las fronteras de los años, ¿no es cierto? ¿Cómo nace esta inquietud de ponerle el nombre a este jardín? Es una inquietud que nace dentro del colegio, o sea, del jardín, fue decidido por ellos, elegido por ellos, nos consultaron entre comillas, para nosotros si nos consultan o no es bárbaro, así que nos pareció buenísima la idea, bueno, y participar por sobre todas las cosas. Es un reconocimiento que es el mejor reconocimiento, es lo máximo, porque queda inmortalizado, ¿me entendés? Entonces eso va más allá de la felicidad. Estás a cargo de una coordinación permanente aquí en San Miguel, como están trabajando los veteranos de guerra, sabemos que hay un intenso trabajo y que colaboran muchísimo, más que nada, con el sistema educativo, ¿es así? Sí, nosotros, por ley, nosotros logramos hace muchos años, hace 20 años, cuando se cambió la constitución de la provincia de Buenos Aires, agregar el artículo 36, donde dice que los discapacitados, el Estado debe procurar salud, vivienda y trabajo para discapacitados. Y nosotros logramos colocar en la constitución de la provincia, veteranos de Malvinas. Entonces, con eso empezamos a trabajar, debido a que no teníamos la posibilidad que tenemos ahora, de insertarnos en el mercado laboral. Fue así que, por medio del Ministerio de Educación, logramos, primero un decreto, luego una ley, de que cada 10 auxiliares, uno debe ser veterano de guerra. Y nuestra función como coordinadores, tanto Orlando Silva como yo, aquí en San Miguel, es justamente eso, verificar y controlar, digamos, el porcentaje de personas que ingresan al sistema y siempre tiene que haber un veterano. Hoy en día tenemos casi todos los veteranos trabajando, son muy poquitos los que están afuera, prácticamente, es más, ya están empezando a jubilarse, debido a otra ley que hemos logrado. Y bueno, insertados dentro de colegios, en el Consejo Escolar con los cuadrillas de mantenimiento. Y bueno, nosotros felices, mientras ella laburó, nosotros siempre fuimos felices. Hoy hicimos la fiesta de nuestra imposición de nombre, Héroes de Malvinas, luego de un trabajo muy democrático realizado con la comunidad, y la elección fue, obviamente, de la comunidad y una aprobación del Ministerio. Así que bueno, hoy estamos celebrando un día muy especial, junto con toda la comunidad y nuestras autoridades, el nombre de Héroes de Malvinas, junto con los veteranos de guerra, junto con la brigada que también nos acompañó, y todos los directivos e inspectores del nivel. Bueno, en lo que a mí respecta a Malvinas es una cuestión de una de las últimas causas nacionales que tenemos, así lo entiende toda la comunidad, bueno, estamos en el barrio Santa Brígida, nosotros contamos ya con dos instituciones con ese nombre, para nosotros, para la comunidad, la verdad que es un orgullo. No solamente porque le pongamos el nombre a una institución, sino porque dentro del sistema educativo contamos con más de 80 héroes que son docentes, que son auxiliares y que están dentro del sistema educativo en San Miguel. Ustedes han logrado, Germán, reinsertarlos a ellos con una tarea fundamental, que es la de trabajar para los distintos colegios que tiene San Miguel. Sí, nosotros no lo hemos logrado, no han logrado ellos, aparte de tener una lucha muy grande, como lo dijo el compañero Silva cuando estuvo haciendo el discurso, fue una pelea con el Estado, o sea, el Estado los desconoció a ellos por 14 años, y es poco lo que les pueda ofrecer el Estado a ellos, porque son los últimos héroes que tenemos, los grandes héroes de esta patria son ellos, lo tenemos en vida, durante 14 años fueron escondidos y bueno, después distintos gobiernos fueron empezando a reconocer, pero el logro es de ellos. Trabajando durante todo este año muy bien, reacondicionando establecimientos educativos, recién le decíamos a la directora, un jardín que nos hemos encontrado muy, pero muy lindo. No, gracias a Dios los jardines los tenemos en buenas condiciones, son los edificios que mejor se mantienen, porque al ser chicos y tener pocas aulas, son los edificios que mejor se mantienen, aparte los docentes que tenemos son de excelencia, en realidad no tenemos mayores problemas con los edificios educativos en San Miguel, los jardines son los que menos problema tienen, sí tenemos un problema de matrícula, nosotros estamos solicitando a La Plata la creación de 4 jardines nuevos, pero en realidad estamos de acuerdo al crecimiento vegetativo que ha tenido el nivel inicial, estamos solicitando, no estamos necesitando no menos de 8 jardines, tenemos ya proyectado 4 jardines y bueno, el intendente Jaime Méndez proyecta no una creación, sino un reemplazo de edificios que es el 901, que calculo que a principio de año se empezará a edificar, que es el viejo consejo escolar que queda al lado del edificio de la escuela 1, enfrente de la plaza, ese lo estaría haciendo la municipalidad de San Miguel, con una decisión política que tomó Jaime, y bueno, con las inspectoras, con el jefe distrital, con el jefe regional, estamos trabajando la creación para 4 jardines proyectados para el año que viene y ya trabajando 4 jardines más porque entendemos que el crecimiento vegetativo y la demanda es mucha y estamos necesitando por lo menos 8 jardines.